Ha llamado la mucha atención en los últimos días las visitas que ha realizado al expresidente Alberto Fujimori en la Hidroa. Se ha dicho incluso que han sido en horas, digamos, poco apropiadas. Eso sí, ¿cuántas visitas ha realizado el expresidente y digamos en chiquitas? Hola Lourdes, ¿cómo estás? Realmente se ha armado una tormenta en un vaso de agua. Hay informaciones realmente en base a puras especulaciones. Yo soy amiga de la familia hace más de seis años y desde hace muchos años guardo un gran respeto, admiración y agradecimiento a nuestro expresidente. Es cierto que sí he visitado, pero en horarios debidos. No necesariamente cuando registran mi vehículo es que yo esté en el vehículo. Muchas veces va mi chofer llevando alimentos, medicamentos para entregarlos. Y no solo eso. Hay que esperar. Uno entra y no es que en ese mismo momento pases a ver al presidente o le entreguen. Hay que esperar que venga alguien de adentro o la enfermera o alguien para recibir lo que llevas. Y después esperar a que te regresen seis alimentos, esperar a que te devuelvan las cosas, bueno, en lo que llevas, en táper o en cosas, ¿no? No necesariamente veo al presidente, ¿no? Hay sobre todo una fecha que me llama particularmente la atención, es que es el martes 4 de diciembre, en la cual dice que usted ha permanecido en horarios doce horas de noche, además. Mira, Lourdes, yo he ido, pero ya no es mi injerencia que no hayan anotado la hora de mi salida. Eso no es injerencia mía. Usted a veces que ha ido, entonces, ¿cuánto tiempo ha permanecido y qué es exactamente, cuál es su objetivo, esta visita? Bueno, yo soy Cristiana Bautista. Mi deber es estar con la persona que está pasando momentos difíciles, como es, en este caso, nuestro expresidente Fujimori. Está pasando un momento muy difícil, está pesando 62 kilos en este momento, está muy, muy, muy delgado y realmente yo creo que si la prensa realmente viera y captara eso, quizás no harían tantas preguntas ni especulaciones a este tema. Pero se dice, yo sé que usted se ha corrido en la prensa cuando ha tratado de abordarla, en la camioneta, para preguntarle justamente qué es en realidad lo que también todo el mundo se pregunta, que se hacen estas visitas, digamos, a versiones de incluso la relación románticamente con el expresidente. Yo niego tajantemente que hay alguna relación entre el presidente y yo. Porque, como te vuelvo a reiterar, soy hermana cristiana, llevo la palabra, asisto a las personas, y no solamente lo he hecho con nuestro presidente, he visitado a personas en las clínicas, como por ejemplo, las congresistas del oficialismo, Esther Saavedra, al congresista Eduardo Nayap, de Amazonas, al congresista Baqueri, de mi bancada, a la congresista Carla Sheffer. Eso lo hago como hermana en Cristo. Y creo que, Lourdes, ¿es pecado asistir al hermano necesitado? No me parece. ¿Y de qué manera lo asiste, digamos? ¿Qué hace mientras necesitan? ¿Conversan, rezan? Porque no profesan a por la enfermedad. No. Antes de eso, normalmente puede ser una hora y media, dos horas. En esos momentos se ve que él hace lo que necesite, por repente, medicamentos, la lista de medicamentos que necesita. Por ejemplo, necesita el Vivadín, que es un medicamento que está a 250 soles y que es muy escaso, que hay que conseguirlo para poder llevarle. Alimentos también, y lo que él, pues, encargue. También le quería preguntar, ¿continuarán estas visitas? Se ha cuestionado mucho la hora. Os he dicho que es amiga de su chofer. Pero, ¿continuarán estas visitas? ¿Seguirá haciéndolas? ¿Cambiará de repente horario para evitar suspicacias en el futuro? Por supuesto que seguiré yendo. Mi compromiso está como hermana cristiana. Es mi líder histórico y seguiré visitando y llevándole lo que él necesite. No solo yo, muchos miembros de mi bancada también. ¿Usted tiene miedo que estas visitas generen suspicacias respecto, no solamente en la relación entre ustedes, sino sobre todo en el estado de salud de Alberto Fujimori? Se dice que está lo suficientemente sano como para recibir visitas. ¿Y pueda poner en peligro esto el indulto? Reitero, Lourdes, no necesariamente en las visitas, al ingresar, uno logra hablar con él. Muchas veces hay que esperar y muchas veces no se logra hablar con él, porque a veces no está muy bien de salud. Y se le va a ayudar con él.